Esperamos la segunda serie. Al parecer están respetando la... En esta segunda serie entonces tenemos Aleph Skull, Altair Skull, Gise Magister, Nuestra Señora de Viral del Pilar y Peruano Británico. Esperamos la partida. Brenda, Brenda. Usted lo está viendo por Victoria en Atletismo. Suscríbanse, compartan. Háganse miembros del canal. Tenemos partida. Una buena distancia. La atleta Aleph Skull llega en primer lugar. Se dio partida, 100 metros planos. Damas, categoría 15 años, primera serie. Pisa libre, va a haber partida, 100 metros planos. Damas, categoría 15 años. Tenemos una tercera serie. Bueno, en esta tercera serie aparecen inscritas atletas del Salcantay y San Agustín Lima. Veamos cómo lo han organizado porque vemos más atletas en pista de las que aparecen inscritas en el UZPLAT. Esta pista de atletismo tiene solamente seis carriles. Por lo que vemos series de esa cantidad de número de atletas o menor. Es posible que hayan incorporado a otras atletas posterior a la carga de atletas en UZPLAT y que las agreguen posterior mes. Y que las agreguen posterior mes. Y que las agreguen posterior mes. Vamos a tener la partida de la tercera serie. Damas, 100 metros planos, categoría U15. Marcas, listas, listas, partida. Marcas, Andres. ¡Vamos, Andres! ¡Vamos, Andres! ¡Vamos, Andres! ¡Vamos, Andres! ¡Gracias!